Me gusta todo lo que veo. Todo lo que veo en pantalla... Tiene tanto estilo y es tan hermoso que de verdad me siento hasta orgulloso. Guau. Y estoy entre amigos, así que os voy a ser sincero. Esto ni de lejos es la imagen que tengo en mi cabeza. Llegado el momento... Y vea mi imagen hecha realidad, no os hacéis a la idea de lo mucho que lo gozaré. Pero, eh, consideremos este escenario como una beta. Más que suficiente para el pequeño unboxing que quiero hacer de la edición coleccionista a la cual Nintendo tanto se ha empeñado en marcarse un todo mal. Claramente me refiero a la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles 3 porque... Empezando por hacer la exclusiva de MyNintendoSiteStore. Ya sabemos que todo el mundo adora esa página de mierda. Inscribirte en un boletín para que cuando te lleguen las notificaciones, la edición coleccionista ya haya volado. Esto tras tirarse un mes entero de mantenimiento y no hacer absolutamente nada. Digno de preguntar si trabajar es algo comestible. Sí, o sea, todo a merced de voz y gente con poca vida social. O sea, estamos jodidos. Y la tercera, una típica de Nintendo. Hacer super tiradas reducidas de ediciones coleccionista que están muy solicitadas. Lo cual es... Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero vale, Nintendo marcándose un todo mal. Por suerte o por desgracia, debo decir que la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles 3 es... Digamos, tirando a las malillas de lo que vendría a ser el estándar de calidad de Nintendo. Tenemos ahí esa preciosidad de Xenoblade Chronicles 2. La de Definitive Edition. Y luego tenemos esta que se quedaría un par de peldaños por debajo. O sea, es la de... Vaya. Bueno, por 40 euros de mercha, la verdad es que mucho más tampoco podemos pedir. Pero la de Xenoblade Chronicles 3 es más bien tirando a la que fue en su día la de Xenoblade X. Sí. De cuando el postureo Xenoblade no estaba en pleno auge y la Nintendo Switch no tenía ahí hordas de posers y demás. De cuando la gente sabía apreciar el buen arte desde el principio y no por modas ajenas. Fullitas aparte, aquí tenemos la versión japonesa de esta edición coleccionista que en lo personal me parece poquita cosa. Y más comparando con otras que, bueno, están mucho más, digamos, dignas de llamarse ediciones coleccionista. Esta es la versión japonesa. Y más de uno se preguntará el por qué. Bueno, digamos que no pude hacerme con la edición coleccionista europea de Xenoblade Chronicles 3 porque estaba centrado en la mudanza. Y ya está. La verdad es que prefiero la japonesa, todo se ha dicho. Porque es idéntica a la europea y a la americana, solo que sin que nadie me estropee este hermoso arte de portada. Ahora os enseñaré un poco la edición coleccionista dando mi opinión sobre la misma. Y luego no dudéis en el hecho de que, como siempre, os voy a enseñar la edición coleccionista con todo lujo de detalles. Que es así como se deben enseñar estas cosas. No solo con la persona en cuestión, viendo lo que acaba de comprar. O enseñando esta hermosura que, en particular, puedo presumir, pero que no está ni de lejos al nivel al que quiero presumir. Así que, de momento, una visita rápida, opinando de la misma. Y luego ya, la parte interesante, que es la de todo lujo de detalles con el libro de arte y... Con el libro de arte, porque más no trae. Carátula metálica y juego en formato japonés. Y pare de contar. La verdad es que, sí, o sea, eso es todo. Una carátula metálica con el diseño oficial y el juego en japonés. No está mal. A ver, los he visto mucho peores. También mejores, pero digamos que es sobrio, pero elegante. O sea, tenemos el arte oficial y... Una contraportada, digamos... Con significado. No está mal, es bonita. Elegante y todo. Lo que sí que me decepciona un poco es... Bueno. El arte interior. O sea, básicamente son las formas Moebius de Noa y Mio en sus dos variantes. Un poco chasco. Pero... Por fuera es mucho más bonita. Muchísimo más bonita. La razón de gastarme 40 pavos en mercha. Un libro de arte, efectivamente. Un arte precioso de portada. De contraportada. Doscientas cincuenta paginitas. De ricos artes conceptuales. Y que sin duda es la razón por la cual... Compensa gastarse 40 euros en mercha. A ver, es el típico libro de arte conceptual que te viene en cualquier edición coleccionista que intente aspirar a ser considerada una buena edición coleccionista. Pero conste también que hay libros de arte que se venden fuera de ediciones coleccionistas que cuyo material se nota que es algo mucho más premium que esto. Que ni siquiera tiene... Tapadura. Y luego también están los fanbooks que... Estos ojos han presenciado la auténtica belleza. Tengo el libro de arte oficial, bueno, de Xenoblade y Crónico los dos. Y también dos o tres fanbooks del mismo y dices... Bueno, creo que a más de uno le falta experiencia para apreciar tanto buen arte. Y de una forma u otra, siempre puedo usar la excusa de que a YouTube le falta muchísima calle. O sea, no podría enseñar esos artes porque de verdad... YouTube no sabría apreciar lo que es el buen arte. Pero no está mal, o sea... La versión japonesa de este libro de arte, además, debo comentarlo, porque por si a alguien le interesa conseguirla, lo único que viene en japonés sería esta carta de agradecimiento que hace como introducción a todo lo que es el arte conceptual del propio Techuya Takahashi. Es una carta de agradecimiento de Takahashi por todo el apoyo que ha habido a lo largo de los años con Xenoblade Chronicles. De hecho, eso es todo. Es una carta de agradecimiento de Takahashi. ¿El resto? Pues... Viene en inglés, solo que con los nombres japoneses. En lugar de Juniper, Yuzuriha. En lugar de Alexandria, Nina. En lugar de Maestro, Shisho. Pues... Vale. A ver. Yo, de todas formas... Me los conozco con ambos nombres. Y entre nosotros, no juego a Xenoblade Chronicles 3 en... Inglés. Ni aunque me paguen. O sea... No hay mar para tanto... What a... Eh... Ni puñetera idea. Tengo que investigarlo. Y esto es todo. La verdad es que, como veis... Poco hay que enseñar. O sea... Voy a tirarme un buen rato enseñándoos cada una de las páginas del libro de arte, pero... Por lo demás... Ya está. O sea... Hasta aquí llegamos. He aquí un pequeño arte conceptual de lo que... Iba a ser en un principio... Y luego acabó siendo Xenoblade 3. Como veis... Tenemos ahí a cierto titán superfamoso de Xeno 2. La espada de cierto titán del primer Xenoblade. Y aquí... A lo que vendrían a ser los héroes que hemos conocido en esta aventura. Digamos que son los bocetos de lo que acabaron siendo los uroboros que todos conocemos. ¿Vale? Bonito arte. Pero... Pare de contar. Eso es todo. Y supongo que hasta aquí llega la parte en la cual vais a estar presenciando todo este setup. Bien, pues... Lo que viene a continuación es la parte interesante. Un vistazo al detalle, concreto, y disfrutando de lo que es la edición coleccionista de Xenoblade 3. Yo por mi parte me despido. Pero... A partir de ahora esto será más habitual que otra cosa. Así que es más bien un hasta muy pronto antes que otra cosa. Y como siempre, un auténtico placer. Un gustazo poder hacer este tipo de cosas. Y... Nada. Nos vemos más pronto que tarde. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias.